bueno creo que pone que estamos en directo vamos a ver estoy esperando buenos días buenos días que estáis llegando y estoy escribiendo el título a ver que no se me vaya no he puesto que es con judith buenos días bueno estoy afónica qué tal nos estáis incorporando hoy os cuento así rapidito vamos a hablar con judith casas que es la escritora del libro el camino de vuelta a mí que es uno de los que tenéis en el bundle de ebooks sabéis que hay un bundle del que estamos hablando todos que tiene 201 libros pues ese 200 y un libro vamos a hablar de ese y un libro que es el de judith casas hola a todos que os estáis incorporando y nos va a contar un poquito en qué consiste y yo espero que os sirva tanto si lo tenéis como si no porque si no tenéis el bundle y no tenéis idea de comprarlo no pasa nada quedaros por aquí porque además judith tiene un perfil una cuenta en instagram y da muchísimos consejos muchísimos tips y tiene además muchísima información que os puede ayudar pues para meteros en tema de yoga meditación empezar un poquito a trabajar sobre sobre uno mismo voy a ver si la encuentro que la tengo por aquí y tú y se nos une y empezamos a hablar con ella que tengo aquí todo preparado qué ilusión ya estás por aquí qué maravilla esto esto de internet es milagroso pues sí estamos en su casa y de repente tiene que hablar muy bien muy bien judith estaba hablando con la gente que se está incorporando que les doy las gracias desde aquí que yo sé que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos y parece que no lo apreciamos pero es una cosa que una vez que pasa no la vuelves a recuperar entonces que estén dedicándonos aquí su tiempo la gente que se está conectando yo le doy las gracias de antemano y sí que les digo que merece mucho la pena este directo gracias tenía muchas ganas de conocerte así en persona aunque sea a través de la de la pantalla judith y yo he estado mirando un poquito buceando sobre ti pero cuéntanos quién es judith casas pues nada me presento un poco primero darte las gracias por por invitarme a estar aquí y nada me presento soy judith casas como has dicho y bueno soy educadora social soy profesora de yoga y hace unos años a raíz de trabajar en distintas instituciones no con infantes en riesgo con personas mayores bueno vi que había como una necesidad de juntar mis dos mis dos pasiones laborales no la educación social y los acompañamientos con la práctica de yoga atención plena y meditación y empecé a crear como un proyecto donde digamos que unía esto no el acompañamiento como más emocional con la práctica de yoga a través de talleres propuestas recursos el ebook y otras ideas no porque bueno vi la necesidad de cuidarnos de dedicarnos tiempo no trabajaba con infantes no con niños en un centro de menores que me di cuenta que estábamos los adultos referentes estábamos intentando transmitir cosas pero no desde la práctica sino desde la teoría no y fue como vamos a parar y vamos a cuidarnos para poder cuidar y así nace una idea es como cuando llegas a una audiencia y empiezas a dar un discurso que te has preparado que es bonito y maravilloso pero no tiene en cuenta la audiencia con lo cual ni engancha ni es también me gusta mucho escuchar a a mónica galán bravo que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar aquí ahora pero que para mí es una profesional de la oratoria y precisamente habla de eso no qué importante es ponernos en la otra persona que está al otro lado no entonces tú a través de trabajo social yoga la meditación lo que haces es llegar a las personas no es esa es la clave exacto has sacado un libro precioso maravilloso que yo cuando me puse en contacto contigo yo te pedí permiso porque el texto con el que empieza el libro a mí me encantó qué bonito es eso de perderse y cuando uno se pierde volver a uno mismo o sea me pareció mira es que me emociono sólo de pensarlo porque yo que además en mi perfil me siguen muchas mamás y la maternidad pues al final nos descubre sombras que no sabíamos que teníamos no y nos da la vuelta yo digo igual que un calcetín no y dices qué hago en qué punto estoy que me siento la peor madre del mundo a veces hasta la peor esposa la peor mujer no soy productiva o sea la carga que tenemos es tan grande y entonces que es que es necesario es cuando tocas ese fondo no te pierdes y te encuentras y judith háblanos porque porque describenos un poquito el libro porque yo he visto que es en realidad es un cuaderno es un cuaderno práctico no en realidad le podríamos llamar eso es como un cuaderno de ejercicios para intentarnos es como a mí me gusta llamarlo un recorrido de cuatro semanas no en el que yo te voy ofreciendo como el camino que ya no el camino pero en lo recorreres tú y simplemente a través de unas pautas de unas ideas de unas propuestas que yo lanzo pero que no tienes por qué ni hacerlas todas ni casarte con ellas no al final es como tu propio camino lo puedes hacer desde eso no y es eso son cuatro semanas porque la idea es como gestar un hábito pero no un hábito concreto como voy a practicar yoga cada día no más general es el hábito del autocuidado del auto amor de la autocura que cuando hablamos de esto yo me refiero a unos minutos diarios minutos de conexión con nosotras mismas sea del modo que sea y la idea es que ese ebook encontremos nuestro modo dice aquí alma positiva que que quién soy no quién soy dónde estoy esas preguntas esenciales que a lo mejor no nos hemos parado nunca hacerlas y que son muy necesarias no para decir venga dónde voy no entonces claro tú me dices son cuatro semanas no tienes por qué hacerlas todas pero es que lo tienes también organizado que empiezas desde el principio además desde el principio incluso das un clic que te lleva a meditaciones a yoga a vídeos no hay excusa como digo yo no empezamos con esa semana no es en esa en esa semana mira la primera semana yo la llamo el reencuentro es como el momento de preguntarnos si no lo hemos preguntado nunca quizás no será el reencuentro si no lo encuentro no pero es el momento de preguntarnos quién somos quién somos cuáles son nuestros valores que estamos haciendo en nuestra vida porque lo estamos haciendo si es por inercia porque realmente creímos en eso no es como un momento de parar y mirar hacia dentro mirarnos a un espejo y decir vale quién tengo delante y quién quiero tener delante no porque a veces es lo que vemos lo que es no es lo que realmente que queremos y es como este momento de parar y de mirarnos de atrevernos a mirarnos y hasta donde podamos porque también es importante decir que el hecho de mirar hacia adentro no también es como un trabajo que puede ser muy duro que puede ser muy arduro no es como algo podemos encontrar algo que no nos guste no y quizás no estamos preparadas para trabajar ese algo no pasa nada lo dejamos ya volverá al final todo lo que tenemos pendiente va volviendo pero lo importante es que en este encuentro no lo hagamos desde la exigencia lo hagamos desde el respetarnos y decir hasta aquí puedo llegar ahora quizás dentro de un tiempo puedo llegar más pero hasta llegar ahora esa es la idea no que además me gustan los cortitos y me gusta decir que este camino es un camino que podemos hacer muchas veces o sea este y lo cogemos ahora pero dentro de dos años nos podemos reencontrar siendo una persona totalmente distinta o sea que es interesante que lo podamos ir volviendo lo bonito que dices es que perderse no es malo que perderse puede ser hasta necesario y puede ser pues como como un renacer no y volver a crecer y crecer de otra manera porque estamos continuamente en constante evolución preguntaba por aquí me parece que era más que cuál que cómo se llama tu ebook cómo se llama tu libro que es el 105 que está en el bundle de books y se llama el camino de vuelta a mí explicando que es un cuaderno de ejercicios no que empiezas hablando de los hábitos de gestar los hábitos que además ayer te oí hablar pues lo que yo también conocía que no son 21 días es como una frase que nos hemos hecho un poco para ponernos lo más fácil para gestar un hábito pero bueno sí que es una manera de empezar no entonces tú empiezas hablando de gestando hábitos vale y nuestra primera semana y la segunda que nos encontramos la segunda semana ya viene como un trabajo más de nuestras emociones de reconocimiento de las emociones somos un ser emocional no y al final las emociones digamos que es algo muy físico algo muy positivo y le damos un razonamiento y se convierten en sentimientos y en el sentimiento es cuando hay también el recuerdo y toda la connotación positiva o negativa que le da la emoción la interpretación como digo yo no exacto pero lo que hacemos esa segunda semana es conectar con nuestras emociones llamar más de forma instintivas no hay más más de forma animal quizás para reconocernos a nosotras mismas ante la vida es decir cómo me siento yo ante x situación no como mi cuerpo reacciona si tengo un dolor en un lugar quizás este dolor viene de una emoción retenida es observar todo esto desde nuestro cuerpo emocional porque al final las emociones son como a mí me gusta llamarlas no como el mar de nuestra vida es donde navegamos y si aprendemos cómo escucharlas si aprendemos a respirar las veremos que todas las emociones nos están dando una información necesaria no y si no huimos de estas emociones nos vamos a reconocer aún más y podremos vivir más plenamente esa es un poco la idea de esta semana no conectar con nuestro ser emocional reconocer cualquier emoción y no engancharnos a ella que esto es otra cosa es poder respirarla entender que igual que ha llegado se va a ir y va a venir otra y vamos a estar siempre en un círculo de emociones aceptarlo y vivirlo plenamente esa es un poco la idea la segunda semana es potente la segunda semana y fíjate porque parece fácil pero estamos viviendo últimamente una en una sociedad donde lo que queremos es sólo emociones positivas y nos mandamos el mensaje de quiero ser feliz quiero que mis hijos sean felices y parece que las otras las apartamos no y tú lo que nos estás invitando es a sentir una emoción que todas tienen algo que aportar y de hecho a mí las mamás que nos vean me gusta mucho recordarles que tienen la película del revés de inside out no donde sale la ira la alegría la tristeza y se demuestra que todas son necesarias no que no tenemos porque y es algo que nos asusta mucho no el el enfado la ira bueno pues vamos a transitarlas no y a ver cómo las manejamos porque seremos más dueños no de de nuestro nuestro autocontrol no seremos más capaces de gestionarlas mejor vale de hecho a mí me gustaría decir que yo cuando trabajé en el centro de menores no una de las cosas que me di cuenta es que como adultos nos cuesta mucho sostener lo que entendemos como una emoción negativa en el niño en el infante o en la adolescente no es como que huimos de la tristeza va deja de llorar que no es para tanto no hubimos de todas las sensaciones que entendemos que no son positivas pues que eso es mentira no hay no hay sensaciones emociones negativas todas son igual de importantes y de necesarias luego como adultos si queremos acompañar tenemos que primero hacer este trabajo en nosotros porque si no nuestros hijos nuestros niños nuestra sociedad no va a crecer con este con esta falta no de relación con las emociones en global así que gracias por decirlo de insight out porque me parece como un gran trabajo hacer o sea que muy bien y fíjate estoy hablando contigo y estoy repasando el libro es que yo le he recomendado a todo el mundo que se vean los ebooks en la tablet en el ordenador o en el móvil pero es que el tuyo merece la pena imprimirlo porque es que es un cuaderno seguro que se puede que se puede rellenar no yo he empezado a rellenarlo desde ahí es que es precioso porque te incluyes autorretrato gratitud escribir una carta tu tesoro tu pócima mágica o sea es bueno me parece la verdad que te doy la enhorabuena porque es es precioso y de hecho hablábamos de eso de las emociones de cómo pasar del ruido al silencio no qué bonito esa esa metáfora que haces y llegamos a la tercera semana que dice conectando con la abundancia o cómo dejar atrás los patrones limitantes que es eso que es eso un poco la idea de la tercera de la tercera semana no es como conectar con la gratitud es que a través yo siempre pensado que la actitud es el primer paso del bienestar porque a través del agradecimiento es cuando podemos empezar a ver nuestra vida como algo que nos enseña sea pase lo que pase en nuestra vida no y podemos aprender de todo lo que nos va sucediendo si no estamos agradecidas agradecidos no vamos a poder transformar la mirada hacia algo positivo no sé si la palabra positivo sería la palabra pero enriquecedor si cualquier cosa nos puede aportar algo que nos haga crecer y esa es la idea no transformar nuestra mirada limitante de ver las cosas como algo bueno o malo como verlo como algo que nos puede permitir crecer algo que nos puede destacar no de nuestra zona de confort y nos puede llevar más allá y entender también no que solemos pensar vivimos en un mundo muy limitante y nosotras somos la primera persona que nos limitamos nos ponemos un conjunto de etiquetas yo soy esto yo soy lo otro yo soy infinitas etiquetas y la etiqueta lo que hace es limitarnos y decir como yo soy esto no puedo ser lo otro eso es mentira porque en un contexto en un momento tú puedes ser una cosa pero en un momento y un contexto diferente puede ser otra cosa y al final no pudiera ser esa otra cosa no tiene por qué ser limitante puede ser aceptación y decir bueno no tengo que llegar a todo ni ser todo no porque muchas veces también decimos la transmitimos la idea de venga puedes con todo y lo malinterpretamos digamos que esto es más y más y más y más y no podemos o sea es una cara total entonces es aceptarse conocerse no no recurrir a una etiqueta que te limita te condiciona y que no te permite crecer no es un poco de lo eso es exactamente totalmente vale yo yo sigo que voy 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 leyendo tus frases aparte que es precioso los colores que has elegido además es que da da calma y todo el leerlo para mí la estética también me parece muy importante y iba a pasar a la cuarta semana pero te voy a hacer otra pregunta antes de que me digas la cuarta si tuvieras que elegir alguna parte del libro que es con lo que más te quedas o con lo que más te gusta a ti de el libro que has escrito difícil yo creo que me quedaría con la parte de las emociones con la parte de la gratitud o sea no puedo escoger entre estas dos porque para mí son el camino hacia el todo de hecho yo yo en mi trabajo no hago un pongo en el centro el tema emocional y el acompañamiento emocional y lo hago con bueno hago un trabajo de talleres con adolescentes con niños y también con maestros no y me parece muy básico para bueno para la sociedad no para uno mismo y para un compromiso también social para la sociedad del futuro para que seamos más feliz me gusta mucho lo que me cuentas porque justo te iba a preguntar judith que si este libro va solo enfocado a mujeres a madres a según qué edad o para quién lo indicas tú para quién crees que está indicado creo que es que es un libro indicado para personas adultas en el momento que estén también pienso que es un libro que puede ser muy útil porque tiene muchos ejercicios tiene muchos recursos y puede ser muy útil para personas que se dedican pues al trabajo con acompañamientos ya sean educadores maestros hasta no sé si en una sesión de psicología también podría caber pero creo que hay muchos recursos que pueden utilizar los profesionales sacar 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 cosas sí y creo que es un libro que puede nutrir a todas las personas adultas en general que tengan ganas no de mirarse y de cuidarse pero también a todas las personas que cuidan porque al final las personas que cuidan son las que más tenemos que cuidarnos no y es algo que tenemos que ponernos en el en el libro crees que de alguna manera trabajas también el tema de la autoestima que es algo que preocupa mucho totalmente o sea al final cuando estamos mirando hacia adentro lo que estamos haciendo es un trabajo de autoconocimiento y sólo podremos lograr una autoestima firme fuerte a través del autoconocimiento si no nos conocemos nuestra autoestima muy difícilmente va a ser una autoestima fuerte firme porque porque es que si no hay un conocimiento de quién soy cualquier cosa que me puedan decir va a tener un impacto en mí mucho más grave que si sé quién soy estoy firme con lo que soy y digo vale pues yo acepto no y transforma también lo que me dicen porque no siempre lo que nos dicen es verdad que no habla más del otro que de nosotras mismas y bueno eso que dices importante y esto a la cuarta semana precisamente donde hablamos de brillar no que está muy relacionado con lo que decimos de la autoestima dice creando tu rutina de bienestar o de cómo al fin brillar no entonces que sería la última parte del libro en que consistiría la última parte del libro es una un conjunto de ejercicios no también y de propuestas para analizar nuestro momento presente como a nivel más práctico es decir qué hago yo en mis semanas cómo me relaciono con mi vida en general qué tiempos le dedico a las personas que quiero qué tiempos le dedico al trabajo es como observar más una parte más práctica no y ver qué de eso me llena qué de eso no me llena y cómo puedo irlo transformando no de un día para el otro sino incluyendo pues pequeños días yo digo citas no también pequeñas citas conmigo misma pequeñas citas de bienestar cómo puedo crear una rutina real para mí porque un poco lo que yo siempre digo es que vivimos en un mundo no las redes son maravillosas pero también nos engañan y parece que haya personas o sea nos comparamos con vidas de personas que parece que tienen todo el tiempo del mundo para hacer rituales de autocuidado para estar todo el día practicando yoga meditación probablemente esas personas eso es parte de su trabajo y por eso pueden estar tantas horas pero tú también vas a la compra no vas al súper que tú también vas a la compra vas al supermercado no recto exacto eso es como la rutina de bienestar que tenga x persona no tiene por qué ser la tuya y en esa semana lo que tenemos lo que queremos hacer es hacer una rutina adaptada a nuestra verdad y esa es la idea no crear como un espacio en nuestra vida para cuidarnos pero que sea un espacio real para nosotras que nos sirva a mí me ha gustado la última parte que no la he visto entera me ha gustado porque empiezas dicho tú como el diario me ha parecido que es una manera de sacarte el ruido mental este que tenemos muchas veces no en la cabeza ya sentarte decir venga a ver esto es lo que yo tengo no y pones lunes martes miércoles jueves viernes entonces lo saco y parece que no pero cuando lo ves en el papel y lo sacas fuera notas un alivio interior que es como que te notas pues eso que decís muchas veces la gente que hacéis meditación yoga de manera constante que notas que le evita o sea te sientes más ligero te has quitado un peso y una carga y sobre todo pones en su sitio muchas cosas que a lo mejor te están atormentando y que cuando las ves fuera les das el peso que tienen no el peso real el significado no preguntan por aquí cómo se llama tu libro y lo he puesto ahí en al final lo he dejado fijado el camino de vuelta a mí de judith casas vale que lo tenéis en en el bundle de books el número 105 y su cuenta que es lost in the river cuenta de en the village los tienden river es un libro no es una canción también te cambia la cuenta lost in the in the villas vale que es importante para para seguirla vale y la pregunta que te hago judith vale hacemos las cuatro semanas y aunque ya nos lo has dicho un poquito después que que hacemos ya se acabó que hacemos después no se acabó después ya tienes la rutina el hábito de dedicarte un tiempo para ti al final y si no lo tienes llevas cuatro semanas trabajándolo bastante en profundidad porque sí que es verdad que los ejercicios requieren de bastante tiempo para ti después no te pido que sigas con ese tiempo no pero ya tienes como la experiencia de mirarte hacia adentro de cuidarte y por lo tanto probablemente querrás seguir haciéndolo porque esa experiencia te aseguro que no por mi libro porque la experiencia de cuidarnos y animarnos todos lo queremos todas estamos buscando este espacio de querernos de amarnos no y con esa experiencia vas a continuar probablemente llegará un momento que te volverás a perder y esa es la magia que va a tener que volver a encontrarte y quizás ya tendrás recurso suficiente para encontrarte tú misma a tu ritmo o quizás dirás eva me acuerdo del libro de judith vuelvo a cogerlo y vuelvo a hacer mi recorrido y claro igual además te puedes saltar alguna semana e irte a la parte que más te interese no pero lo que está claro es que son cuatro semanas que si lo piensas te pasan volando pero son cuatro semanas que ya hemos hecho esos más de 21 días con lo cual ya hemos establecido un hábito una rutina y fija el poder sacar tiempo para eso tú como como recomiendas que se empieza a usar quiero decir por ejemplo yo empiezo en el día uno en la semana uno y cuánto tiempo le dedico eso depende de la persona pero como cuánto como cuánto mínimo para que alguien sepa yo diría que si quieres realmente trabajar en ti reserves una hora al día para mí me parece mucho y parece una locura aquí está la cosa claro después mi idea es vale si una hora no la tienes vamos a reducir siempre buscando algo que a ti te sirva porque al final lo que buscamos es que esto no sea una obligación más que sea algo placentero y que haces por por ti ayer lo decíamos no tiene que ser un tic más en tu libre o en tu agenda tiene que ser algo que surja en cierto modo quizás al principio no será así porque tienes que obligarte y reservar pero con el tiempo la idea es eso que sea algo que haces para ti que la idea no es bueno esto ya me lo he quitado de encima a otra cosa no no es un todo sino que es un ratito entonces yo podría esa hora dividirla en ratitos de 15 minutos por ejemplo me levanto antes de los niños si igual cola a las 9 como me pasa a mí pues me levanto a las 7 y de 7 a 7 y media sé que tengo media horita para mí exacto y en mi semana y la y de hecho yo siempre digo que la forma que yo veo de empezar no de empezar a estar por nosotras atendernos a nosotras mismas es simplemente cuando nos vamos a la cama antes de irnos a dormir cerrar un momento los ojos conectar con quién somos con el día que hemos vivido y aprovechar como para dar las gracias no hay decir vale que que me llevo de hoy y ese momento simplemente de conexión con una misma ya es una manera de cuidarnos ya es poner en valor quién somos y lo que estamos haciendo en nuestra vida vale con lo cual podría sacar esa media hora de la mañana y esa media hora antes de irme a dormir y me iría ya sintiéndome pues que ya he hecho algo no y he sacado esa esa hora que como dices tú lo ideal es una hora que te puedas dedicar a ti no pero si no tienes en vez de agobiarnos con lo que no tenemos que nos pasa muchas veces es bueno con lo poquito que tengo que puedo hacer y digo una hora cuando estamos trabajando en este camino de vuelta a mí pero en tu día a día después no es necesaria una hora en realidad o sea creo que el trabajo es cambiar un poco nuestra forma de estar en la vida no y es como vale ahora estoy cocinando pero también estoy cocinando para mí el acto de cocinar también es un acto de amor propio y es como empezar a transformar cómo nos relacionamos con el todo es decir yo puedo estar cocinando desde la obligación o desde el agradecimiento y ahí es la mirada de la gratitud no pues mira me cocino con amor a mí a mis niños a mi pareja a quien sea no y lo estoy haciendo desde este punto y ahí es donde realmente está el trabajo de cuidarse porque cambia nuestra mirada transformamos la forma en que nos estamos relacionando y en realidad nos damos cuenta que tenemos muchos más espacios para cuidarnos que los meramente esto no la hora que dedico a esto no no hay muchas más otras formas de cuidarnos iba a preguntarte justo además si está está escribiendo por aquí belblázquez que ayer por la noche justo dice conecté con esa gratitud y dice que fue muy bonito y justo hablar de esto porque hablamos últimamente mucho de la gratitud porque crees que es tan importante que nos aporta tanto el la gratitud el ser agradecidos al reconocer lo bueno que tenemos yo creo que la gratitud al final nos nos conecta con con la vida misma no pero con una mirada ya no vive positiva optimista porque al final también es verdad que parece que tengamos que estar alegres al final yo puedo estar agradecida por algo malo que me está pasando porque al final también si puedo tener esa vivencia de algo malo ya vemos lo doloroso es porque estoy viva y es una suerte estar viva no al final la gratitud nos conecta yo creo con 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 la alegría del vivir y con con el porque estamos viviendo y con el sentido del vivir desde la gratitud todo puede cobrar sentido y eso no quiere decir que no podamos estar tristes y eso no puede quiere decir que no tengamos que llorar que nos tengamos que enfadar pero también podemos agradecer el hecho de poder estar tristes enfadarnos cambiar no y es eso la gratitud yo creo que es la mirada la óptica maravillosa que nos cambia la vida cien por cien más allá de la oímos hablar de la meditación de la presencia de todos y muy bien pero para mí el cambio real la semilla real es la gratitud dinos un ejercicio rápido de esos que están en tu libro sobre la gratitud pues se te ocurre hombre a mí se me ocurre simplemente cada día intentar dar las gracias por 20 cosas 20 fíjate 20 eso es un montón de dónde saco 20 cosas por lo que dar las gracias si solo me casan cosas malas si te empiezas a pensar seguro que tienes cosas por las que dar las gracias lo que pasa también es que claro vivimos en un mundo muy cómodo y a veces se nos olvida que abrir el grifo y que salga agua también es algo por agradecer no y aquí es donde tenemos que hacer como quizás una mirada de humildad y decir pues qué suerte que tengo no y de empezar a verlo desde esta óptica te oigo y entonces me doy cuenta que lo que nos pasa es que vamos como autómatas que abrimos el grifo sin darnos cuenta de que efectivamente tenemos la suerte de tener agua y de qué importante es ser conscientes y esto es un poco lo que nos estás transmitiendo no el esto es lo que tengo que hacer me tengo que hacer la comida pues me estoy cuidando no entonces voy a darle una vuelta y además yo creo que como somos pura química y energía cuando nos mandamos esos mensajes estamos creciendo también y estamos haciendo que nos sintamos mejor y además es que yo creo que eso se contagia a los que tenemos a nuestro alrededor yo creo que sí que completamente al final nos nutrimos no también de los demás tanto por lo positivo como por lo negativo y al final yo pienso que también muchas veces no somos conscientes del impacto que tienen nuestros gestos nuestras palabras nuestra forma de estar en los increíble como con pequeños detalles no podemos transformar también nuestro alrededor realmente creo en el poder de las cosas pequeñas sí que no hace falta mucho para conseguir algo grande estaba viendo aquí que hablas en el día 17 hablas del atajo del sueño y no sé si te acuerdas muy bien pero dice cómo te imaginas un día perfecto en tu vida qué diría sobre eso esa pregunta que haces ahí en ese libro esa pregunta es un poco trampa porque probablemente cuando nos empecemos a ver lo que planeamos como perfecto después este ejercicio como marcar lo que ya estás haciendo en tu día a día que también está en tu día perfecto y probablemente hay algunas similitudes entre tu día perfecto y el día que estás viviendo hoy aquí y ahora es como vale de ese día perfecto de este sueño ya podemos rescatar algunas cosas y quizás nos damos cuenta que no estamos tan lejos porque este es un ejercicio que por ejemplo hago en mis retiros y en algunos talleres no y mucha gente te pone pues en mi día perfecto me levantaría desayunaría tranquila vale tú ya estás desayunando no pues simplemente levántate 10 minutos antes y desayuna tranquila ahí estás más cerca de tu día perfecto y es como esos pequeños cambios no que también nos acercan como a un estado de bienestar pero que no viene de tenerlo todo cambiarlo todo viene de la que leía la pregunta cómo te imaginas un día perfecto en tu vida que tú me dices ahora que es una pregunta trampa claro yo la leía así la entendía un poco así porque pensaba que aquí lo que nos estabas transmitiendo es cuánta exigencia nos ponemos y qué expectativas tan altas no entonces que es un día perfecto en tu vida como has dicho tú al final lo bajas a la tierra no ese sueño como que lo haces realidad y dices ay pues sería un desayuno y dices bueno ya desayunado hasta mañana no sí exacto sí sí que te ha impedido que fuera un desayuno como tú querías a mí me gusta mucho la palabra bueno la frase hacer de lo común algo extraordinario creo que es al final lo que transforma tu vida y hace que tú puedas vivir una vida plena con disfrutando de los detalles y creo que justamente la pandemia a lo que nos está acercando es a esto porque ahora no no valen los grandes planes no no vamos a poder vivir de grandes planes de pronto todo lo que es pequeño efímero sencillo toma una relevancia mucho más grande y creo que eso es el gran aprendizaje de la pandemia el otro día fíjate merecía una pareja que ellos tenían la costumbre claro como siempre hablamos que hay que cuidar la pareja hay que cuidarse uno con muchas cosas decía claro pero antes salíamos teníamos una escapada ahora no lo podemos hacer no esto que has dicho tú entonces bueno pues vamos a darle una vuelta y dentro de lo que puedo hacer que voy a hacer no porque me puedo quedar anclado y no puedo hacer lo que yo quería pero si tengo mi pareja entonces puedo hacer otra cosa dale una vuelta quédate con lo que puedas hacer no desde exacto y ojo que también está bien que nos quejemos sé que a veces también parece que no podamos quejarnos y hay momentos en que lo necesitamos y está bien decir estoy harta de tantas obligaciones de tantas limitaciones aceptar que no estamos bien y que se nos está haciendo grande esta situación es válido sano y necesario pero después transformemos esto no nos quedemos en la queja y digamos vale pero sí que tengo todo esto no y voy a valorar todo esto que sí que tengo entonces judith para los que nos están viendo tú eres una persona que no se enfada nunca que siempre estás feliz me gustaría decir que sí pero va a ser que no 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 me enfado y me enfado fuerte cuando me enfado estoy triste lloro pero me lo permito o sea yo digo que creo que sé reír tanto porque sé llorar también tanto y también es verdad que me lo permito pero tampoco me engancho a eso es como vale estoy fatal vamos a vivirlo pero luego también transformémoslo o nos quedemos ahí es como es como cuando digo jolines tenía que haber hecho gimnasia no he hecho tenía que haber ido a correr y no he ido y luego lo pienso y digo bueno pero me he permitido quedarme diez minutos más en la cama pues sí pues bueno pues ya está no no me martirizo más no saco más el látigo exacto porque qué hay detrás de eso que hay detrás de culpabilizarme exigencia absoluta y vivimos en el hacer 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 no y el parar creo que es lo más difícil esa etiqueta limitante no de que además que me limita o bien para arriba o bien para abajo no de el debería el tendría el no llego a todo y encima me voy exigiendo más y claro como no llego pues me hundo no totalmente sí sí claro cuando estoy hundida sí sí mira nos pregunta por aquí mamá y mostritos dice aconsejas hacer un cuaderno y escribirlo no sé muy bien a qué se refiere porque el libro tuyo es ya un cuaderno por lo menos a mí o se refiere a hacer algo aparte yo escribir recomiendo mucho escribir en el sentido de que todo lo que plasmamos a través de la escritura es como que podemos verlo y se nos hace como más lo aterramos no lo ponemos como en un post terrenal y por lo tanto yo creo que la escritura nos es casi una terapia no y lo recomiendo muchísimo sí que te diría pues que tampoco nos frustremos que tampoco tiene que ser una obligación de pronto quiero escribir tengo que escribir cada día no no tienes que si te apetece si sientes que lo necesitas adelante pero sin el tengo que porque luego creamos otra obligación ya tenemos muchas y suficientes estaba aquí que tenía yo anotado porque hablas hablas del silencio cuéntame qué opinión tienes del silencio porque yo claro lo leo y pienso en estas mamás que tenemos a los niños por ejemplo como mamá y sus monstruitos por aquí haciendo ruido y dices silencio pero si para mí es imposible que hago yo entonces si no hay silencio cuando hablo del silencio no hablo tanto de un silencio exterior externo no hablo de que tengamos que no oír ningún ruido sino que me refiero más a un silencio interno es el silencio de nuestra vocecita mental no cuando digamos que nuestra mente está programada para pensar todo el rato y estamos como todo el día con pensamientos de manera incontrolada no y es normal que nadie se asuste es que somos así estamos diseñados para ser así pero cuando hablo del silencio es como buscar un momento en que pues cuando hablo del silencio me refiero a esto no a un momento en que bajamos las revoluciones de nuestra mente y centramos nuestra mente en el momento presente y las vale eso que es pues es lo que diríamos hacer una cosa con plena consciencia estar estando es decir si estoy jugando con mis hijos no estoy jugando con mis hijos y pensando en todas las cosas que tengo que hacer porque además si estoy jugando con mis hijos no se van a hacer solas por lo tanto basta ya de pensarlas no es necesario si estoy jugando con mis hijos decido jugar con ellos con mi presencia en ellos si estoy escribiendo y trabajando no pienso en que no estoy cuidando mis hijos porque no os voy a ir ahora mismo sino que voy a seguir eso judith porque esto que estás diciendo yo creo que estás en el que estás dando en el claro no sé si hay alguna mamá por aquí que nos lo diga pero cuántas estamos bañando al niño y estamos pensando de cena hay que poner esto que no se me olvide en la mochila meter esto otro esto es un ruido que nos tiene constantemente fuera de donde estamos realmente no a mí incluso a mí me pasa yo voy andando por las mañanas que tengo la suerte de ir con mi hijo pequeño al cole todas las mañanas ya y me he dado cuenta que hay momentos en donde voy desconectada en lo mío mi hijo va hablando y no lo voy escuchando entonces claro y tito va ahí abajo y de repente algo así digo me he ido otra vez me he ido no y voy pensando en lo que tengo que hacer digo mío este ruido no exacto es ahí el ruido pero claro también es un o sea también es normal que haya este ruido porque tenemos muchas obligaciones tenemos muchas preocupaciones después no va no nos vayamos a culpar por estar con este ruido vamos a intentar simplemente momentos concretos en los que nos damos cuenta que estamos en esta situación volver a nuestro centro y volver al silencio volver a la presencia pero de nuevo sin culparnos por eso no si es normal por las mañanas llevo a mi hijo yo no tengo hijos pero hablo como si fuera mami lleva mi hijo y estoy pensando en mil cosas en parte es normal porque tengo mil cosas no me culpo pero mañana cuando me dé cuenta de que estoy haciendo eso voy a intentar dejar todos esos pensamientos y mantenerme presente y al final esto es cuestión de práctica al final yo te diría empieza meditando porque las meditaciones al final guiadas nos digamos que crean como el recorrido mental de este momento de presencia no y es como que vale paramos 20 minutos por decir algo media hora lo que sea tu meditación guiada y durante ese rato estamos haciendo esto practicando la presencia plena pero al final la meditación que la meditación no es dejar la mente en blanco sino que es mantener la mente en el momento presente en lo que nos dedicamos de meditación es como una práctica como una prueba de lo que podemos hacer en nuestra vida pero sin ese momento sean todos los quehaceres que tenemos en nuestra vida cuando estoy duchando me estoy presente en la ducha cuando cocino estoy cocinando cuando espería al maizán el maizón es con la atención plena sí sí al final yo te diría si tú quieres llegar a este estado empieza meditando y si quieres empezar a meditar te diría empieza con meditaciones guiadas ir más acompañada no vas a estar pensando qué estoy haciendo qué sentido tiene esto que hago porque realmente también pienso que la meditación no es como algo que suena muy así y no sabemos muy bien qué tenemos que hacer por lo tanto déjate acompañar al final por eso hay personas que se han formado en esto yo reconozco que yo he empezado con meditaciones guiadas cuando empecé porque no tenía ni idea y además claro pues yo muchas veces me pongo en la piel de otras mamás que no tenemos tiempo para nada y nos dejamos para lo último entonces nos parece muy grande decimos si meditar ya quisiera yo poder meditar como esas que salen en la tele que meditan yo bastante tengo con claro entonces yo me veía en ese grupo entonces empecé con las meditaciones guiadas que además hay hay incluso meditaciones de un minuto total hay meditaciones del día a día se tiene la meditación del lunes del martes del miércoles son 10 15 minutos que cierras los ojos y yo al principio además mi exigencia me decía no lo estoy haciendo bien porque estoy pensando en otra cosa hasta que me di cuenta que eso también era meditar porque era cliente de toda la carga mental que tenía entonces conseguía cinco minutos tres minutos siete diez y ya volvía otra vez a mi centro no y sí que se nota nota cuando comes de ese hábito y y era la siguiente pregunta que te iba a hacer de cómo empezar eso con a meditar no porque con los que no sabemos y que somos principiantes por aquí dicen meditaciones guiadas que es eso entonces cómo empezar con empezar en internet te encontrarás en youtube mil meditaciones guiadas yo me parece estupendo si lo haces así sí que te diría que también hay personas que están ofreciendo como un recurso no están dedicándose a transmitir qué es la meditación y cómo meditar si buscas encontrarás a alguien que te vibre que su mensaje te guste y seguramente puedes empezar a meditar con esa persona y entender que no muchas veces no meditamos a diario ojalá pero también eso es como algo otra obligación no pero sí que bueno tenemos como creo que la idea es entender qué es la meditación cómo practicarla y tenerla como recurso para cuando tú la necesites si puedes meditar cada día porque tu vida te lo permite fenomenal lo más realista lo más probable es que tu vida tampoco tengas media hora cada día como para dedicar a esto quizás un día quieres meditar el otro día quieres ir a hacer deporte el otro día etcétera está bien pero tú tienes el recurso y sabes cómo se hace yo te diría si buscas mediaciones guiadas eso buscar a alguien pues que te pueda ayudar y ahora tiro piedras a mi tejado yo tengo un espacio de meditación también practicamos una vez a la semana una meditación conjunta de media horita más o menos para volver al centro y tienes un montón de meditaciones ahí para hacerlas cuando tú quieras y eso judith lo vemos en tu insta en tu web y en mi insta también mi web está escrito y bueno al final también por ejemplo con el camino de vuelta a mí tienes disponibles cuatro meditaciones sí que son con un foco muy concreto de trabajo de esa semana pero bueno para empezar y para entender qué es una visualización también es fenomenal porque fíjate que lo que has dicho es muy importante porque yo las meditaciones que he hecho guiadas las he hecho con personas como dices tú con las que he vibrado con su voz entonces tú tienes una una voz que cautiva entonces tienes que cerrar los ojos tienes que dejarte llevar por esa persona y me gusta lo que dices porque sentirse acompañado y que alguien te va hablando es maravilloso entonces imagino que en tu en tu web veremos en qué consisten exactamente no que son imagino un grupo reducido o tú te conectas exacto como estamos haciendo ahora pero lo haríamos exacto puedes hacerlo siempre que quieras porque a veces es verdad que quizás con una vez a la semana no tienes suficiente vale pues yo quiero practicar tres veces pues tienes ahí un montón para que tú puedas ponerte la meditación que quieras y también entender que hay muchas maneras de meditar y cada uno tiene que encontrar la suya y gente que a través de la respiración conecta otras personas que a través del movimiento poder conocer tu forma y poder conocer muchas formas al final es lo que te acerca a encontrar lo que te es útil a ti que al final de eso va a la vida no de adaptarnos a nuestra realidad a lo que nos funciona a nosotras y dejar de mirar afuera lo que hacen los demás pero me ha gustado mucho precisamente porque claro lo que cuando hacemos este tipo de cosas o damos información en el bundle no que está tu libro en el bundle y hay tantísimos libros pensamos que hay que hacerlo todo entonces hay que salir a correr por la mañana tomarse sus cinco piezas de fruta beber una infusión relajante hacer la meditación entonces yo me he quedado muy tranquila porque has dicho no hay por qué meditar todos los días no es es cierto y yo sí que lo he notado que cuando he meditado como que me engancha no entonces como que quiero más pero no es una obligación que sólo estás haciendo para cuidarte y sobre todo que es un recurso hay una dinámica que hacemos en disciplina positiva que se llama la jarra y lo que hacemos llenarla de cosas que nos pueden ayudar cuando sentimos que estamos perdiendo nuestro centro no entonces lo que has dicho tú saber que la meditación es un recurso más una herramienta una estrategia que me puede servir en momentos en los que noto oye que me estoy yendo no que tengo mucho estrés que no no me centro totalmente si al final es eso que el conocimiento es poder no pues el autoconocimiento también es poder conocer herramientas nos sirve conocernos a nosotras mismas aún más si tenemos esas herramientas porque conoceremos qué necesitamos y cómo nos lo podemos dar y eso al final es lo que buscamos y judita aunque nos has dicho ya que este libro es para para la para personas adultas no y que hagan este trabajo que tendrías para niños o qué nos podrías decir para las mamás que tienen sobre todo a lo mejor hijos adolescentes y o hijos con ocho siete años que ya los vemos muy dispersos que que no se centran que están muy estresados o muy decadidos con una autoestima que se te ocurre que puede que los niños al final son esponjas no si vivimos en un espacio con mucho estrés el niño va a tener estrés y por ejemplo en el centro que estaba había como un nivel de tensión muy grande los niños por nada saltaban y era como ay es que todo el día están enfadados no es que los educadores estamos enfadados claro que están enfadados no al final los niños son un poco el espejo de sus educadores lo que nos está diciendo nuestro hijo es algo que también nos tenemos que trabajar nosotras así que al final creo que cuando hay algo que estamos pudiendo ver en el otro está hablando también de nosotras no y es cuando tenemos que decir vale hay algo que tengo que atender si hay por ejemplo yoga en familia yo hago yoga para niños y es algo maravilloso es algo súper bonito en españa de momento no está muy reconocido yo me doy cuenta que preferimos que nuestro hijo vaya a fútbol oa correr que hacer yoga no porque queremos cansar a nuestros hijos queremos que lleguen a casa y estén tranquilos y en realidad lo que yo creo que faltan son espacios de tranquilidad de calma de encuentro con uno mismo no y bueno hay muy hay recursos de yoga para niños que son muy potentes y yo os diría chafardear un poco buscar un poco y al final también eso no si habrá habitaciones guiadas para niños imagino el tema meditación con niños es más complejo porque en la capacidad de atención de un niño es mucho diferente que de un adulto después para cada edad funciona diferente un poco el tema meditación para los más pequeños se hacen formato cuento además ellos se mueven no es desde la quietud ya desde unas edades más grandes los adolescentes por ejemplo pues la idea de los adolescentes es tratarlos como adultos ya no empezamos a meditar pero como personas adultas pero poniendo en el centro temas que son interesantes para ellos la pertinencia el deseo cosas que les interesen porque no tiene sentido hablar de meditaciones con cosas de adultos se están transformando es un proceso pero sí que realmente son herramientas que yo creo que cada vez más van a estar presentes no y que es súper interesante que apliquemos también en niños y adolescentes porque es un recurso de por vida y al final me gusta mucho lo que me ha quedado congelado no sé si me veis a mí se nos ha quedado judith con la conexión no sé si me oye se me ha quedado congeladita vosotros estáis por ahí me oís me veis decirme algo estamos ya casi llegando al al final pero no me quiero ir sin despedirme de judith vamos a ver si se vuelve a conectar vosotros me veis a mí se me veo se ha quedado congelada también la imagen porque no sé si se ha quedado congelado el directo me sale como que está todo bien a ver si me ves no rebeca vale se nos ha salido se ha salido judith imagino que ha tenido algún problema con la conexión mira ya me está volviendo a pedir vamos a volverla a meter por lo menos aunque ya estábamos llegando al final gracias ana me veis a mí vale me veis y me oís lo que pasa es que se me ha ido judith y le estoy dando para que vuelva a entrar por lo menos pues eso para despedirnos de ella y cerrar el directo y agradecerle mira ya está aquí ya está aquí se me ha ido perdón no te preocupes estaba ya estaba diciendo que bueno que ya vamos a llegar al final que no te quiero robar más tiempo pero que me quedo con lo que has dicho que es muy importante no el trabajar sobre nosotros y que eso se refleja en los niños entonces muchas veces cuando decimos que irascibles están como están de inquietos hay que mirarse no volverse a encontrar como dices hacer el camino de vuelta a uno y cuando empezamos a aplicarlo nosotros eso se contagia no y si saben que mamá hace meditación tiene su ratito de quietud ellos van a querer enganchar no yo he hecho alguna meditación con mis hijos han durado un minuto medio uno bueno pero lo han respetado lo han entendido saben para qué sirve y son recursos que ellos saben que van a tener ahí no y me gusta mucho lo que dices de que parece que con los niños queremos que se cansen y que esto lo dejamos para los adultos es como ya llegarás a sentirte mal y cuando te sienten mal lo solucionarás bueno pues vamos a prevenirlo vamos a crear hábitos buenos no que nos cueste luego menos porque sabemos que nos cuesta mucho implementar un hábito bueno yo dije quieres añadir alguna cosita agradecerte este espacio porque ha sido súper genial o sea que muchas gracias nada gracias gracias por tu presencia por todo lo que nos has aportado que hemos aprendido un montón y sobre todo nos han nos has animado a empezarlo a empezar porque muchas veces nos da como pereza de por dónde empiezo bueno pues se abre ese cuaderno que además es muy bonito invita a eso precisamente invita con una pequeña meditación y eso ya te engancha así que nada no no lo dejéis seguir a ayudir en los los indebilas y con el bundle no que tenemos ahora el libro para aprovechar y empezar y si imagino que si les surgen dudas te pueden escribir y pues no en tu canal contestar y me ha encantado lo del grupo que tienes de de meditación que me parece una idea fabulosa para los tiempos que corren así que nada muchas gracias de verdad un placer y hasta pronto a todos los que os habéis conectado y habéis estado aquí con nosotras un jueves así que cuidaros mucho y a lo que nos dé tiempo hoy si no no pasa nada que mañana seguimos cuál es el canal el canal de judith es los indebilas vale de judith eso es el directo lo voy a dejar guardado en el canal de igtv y en mi en mi muro lo he puesto y lo etiquetado para que gracias a todos de corazón cuidaros mucho